Tu dinero, nuestro dinero, bajo la lupa. ¿Qué pasa con la riqueza de Insaurralde? La denuncia penal que se erradicó en las últimas horas contra Insaurralde ahora abarca a su ex-mujer, hasta hace dos meses será su esposa, Jessica Sirio. Contanos Sergio Farela. Sí, Lore, acaba de ingresar justamente una denuncia en los tribunales de Comodoro Pi, juez Julián Ercolini. Obviamente todo esto es consecuencia de lo que se conoció el fin de semana, con lo cual hoy tienen denuncias. Insaurralde tiene un medio centenar de denuncias en Loma de Zamora y en La Plata. También Sofía Clerici, su actual pareja, o al menos con quien lo vimos en Marbella, dándose besos y esos supuestos regalos, ahora vamos a hablar de eso. Y ahora se extienden las denuncias también a Jessica Sirio. Aclarame un par de cosas. ¿Por qué un juez federal? ¿Por qué Comodoro Pi? ¿Y qué delitos? Bueno, lo que ellos señalan es el 277, encubrimiento. Un encubrimiento de un enriquecimiento ilícito. Lo que están señalando todos los denunciantes, porque no es el mismo, dicen, Sofía Clerici y ahora en el caso de Jessica Sirio, recibieron regalos, suntuosos regalos, de una persona que era funcionaria público. ¿En ningún momento se dieron cuenta de que esto era dinero mal habido? Ese es el encubrimiento. El 277 tiene un apartado, el inciso C, que habla de aquel que recibe o regalos, bueno, o dinero, ¿no? Claro. Se ve el yate, se ve el champán, todo eso. La cuestión es que Jessica Sirio exigió un acuerdo millonario, casi 20 millones de dólares. Se habló de eso, ¿no? No lo vimos, pero se habla de 20 millones. En ese caso superaría a Mick Jagger, que llegó con Jerry Hall, a un acuerdo por 17 millones de dólares, pero hay que ser superado. No, y además, él no tiene declarado 20 millones de dólares. Claro, ese es el tema. No tiene declarado nada, este papelito de colores, no tiene nada declarado más, hizo ralda. 2.000 pesos. Permitime pensar como abogado un segundo. Sí. Pero una pregunta inicial, Jessica Sirio, ¿estaba casada legalmente con hizo ralda? Sí, claro, claro. Bueno, entonces no puede ser encubridora, Jessica Sirio. En todo caso, podrá ser cómplice. Pero mirá lo que... Claro, bueno, eso en cuanto a los artículos... Ahora bien... No, no, pero... Por el vínculo. Sí, sí. La comprende la General de la Ley. No es lo mismo ser encubridor, que es una pena menor, que no puede serlo, a ser cómplice. Porque sos coautor, sí. A ver, si Insaurralde se quedó con algo, y Jessica Sirio lo sabía, es cómplice de Insaurralde, es mucho peor. Es mucho peor. No creo, no lo creo. Pero, no lo digo, no lo estoy afirmando, digo que hay que hacer esta distinción.